y en nuestro tiempo de devocional aquí en matinal 610 hoy trataremos este tema cómo lidiar con el desánimo en deuteronomio capítulo 25 del 17 al 18 nos habla nunca te olvides de los de los amalecitas te hicieron cuando salías de egipto te atacaron cuando estabas cansado y agotado tu vida no es una carrera de 100 metros el objetivo no es llegar al final lo más rápido posible sino que puedes terminar satisfecho y con propósito los israelitas fueron atacados al momento más vulnerable al estar desanimados cansados y agotados la causa número uno del desánimo es el agotamiento y podría ser el agotamiento emocional o físico igualmente lo son la frustración el fracaso en algún área de la vida o el miedo que siempre trae el desánimo tenemos algunas cuestiones que nos ayudará a vencer el desánimo por ejemplo resiste al desánimo lucha contra tu desánimo lucha contra los que te quieren desanimar resiste al enemigo en santiago capítulo 4 versículo 7 dice así que humíllense delante de dios resistan al diablo y él huirá de ustedes el desánimo no desaparece así no más tiene que resistirlo y para lograrlo esto necesitarás prestar mucha atención por ejemplo un tiempo de descanso tomate un tiempo si estás desanimado tal vez lo primero que debes de hacer es simplemente descansar claro dirás que esto no es posible en éxodo capítulo 20 del 9 al 10 dice tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo tu trabajo habitual pero en el séptimo día es el día de descanso también es importante reforzar tus áreas débiles como seres humanos tenemos algunas áreas algunas áreas débiles y es necesario saber dónde uno está más vulnerable debes de preguntarte a ti mismo cuál es mi debilidad en qué área el enemigo puede atacarme en primera de pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice estén en alerta porque el diablo como león rugiendo anda por ahí buscando a quien devorar nunca serás atacado en tus áreas fuertes siempre serás en tus áreas débiles y es importante querido oyente reenfocarte es importante también redireccionarte hacia dios cambia el canal de tu mente el canal de tu pensamiento y enfócate en dios enfócate en lo que dios te puede hablar en su palabra